Pues nada, estamos a 17 de marzo del 2022. Ya empiezan a salir las hojas en los árboles. Ya prácticamente tenemos chupado. Ya viene la primavera. Mira, qué bonitos. Odín, pulgarcito. Mira, recibirme. Ah, chiquitillos. Ya mismo viene el buen tiempo. Ay, chiquitín. Buah, el primer plano. Se meten hasta en el móvil, eh, chiquitín. Jéger, ¿y salir guapos o qué? ¡Hala, monito! ¡Hala, chiquitín! Creo que esto es mágico, ¿no? Esto va dedicado para todos los que amáis y cuidáis la naturaleza. Aquí tengo a Odín, un carbonero garrapino muy especial, que me está regalando algo que la madre naturaleza, vamos, no tiene ni precio esto. Pesa 9,7 gramos y aquí le tengo en mi dedo, todo el rato posado. Esto, bueno, esto, yo creo que esto es único, vamos. Va dedicado para todos mis amigos y mis amigas. Hay que ser buenos con los animales y cuidarlos. Y, eso, yo creo que esto es un gran honor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video